Alicia en el país de las maravillas La perla de la sabiduría Alice, Alice im Wunderland In ihrer Welt aus Träumen und Ironie Das macht Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland Alice mit ihrer Fantasie Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice, Alice im Wunderland Niñas, no os peleéis en un día tan precioso como el de hoy. Yo no me peleo, es ella. Es un castillo de arena precioso. ¿De verdad? Me alegro. Ha desaparecido, lo he perdido. Ni alfiler de corbata ha desaparecido el de la perla. Te está bien empleado. No se trae a la playa algo tan precioso. Mírate bien, pareces vestido como para asistir a una fiesta. Tú sí que vas ridículamente vestido. Les ayudaré a buscarlo. Tal vez tenga suerte y encuentre la perla. Eso no es asunto tuyo. No seas tan curiosa. Solo quería ayudar. Da vergüenza el comportamiento de algunos adultos. Lo que más siento es perder la perla. Nos has estropeado el día. Volvamos a casa. No vuelvas a hablarme en ese tono. Cielos, pareces una langosta, una langosta cocida. Estoy rojo por el sol. Aún así pareces una langosta. Está ridículo. Qué niña tan tonta. Haciendo un castillo de arena. Llegará una ola y se lo llevará. Qué gente tan desagradable. Qué gente tan desagradable. Oh. ¡Vamos! De nuevo estamos en apuros. ¡Yo no sé nadar! ¡Ven y van y nos hundimos! ¿Por qué nos pasa esto? ¡Porque nunca dices caso! ¿Qué? ¡Alicia! ¿Alicia? ¿Dónde estás? ¿Qué tal estás? ¡Ven y van! Te contestaré cuando alcancemos tierra firme. Entonces tendré que esperar tu respuesta por algún tiempo. No se ve tierra por ninguna parte. ¡Estoy totalmente agotada! ¡No puedo morir! ¡Porque Alicia! ¡Cuánto lo siento! ¡Alicia! ¡Sí! ¡Estamos salvadas! ¡Allí viene un barco! ¡Es verdad! ¡Y espero que nos vean! ¡Necesitamos ayuda! ¡Subidnos a bordo! ¡Estamos en peligro! ¡Ayudadnos, por favor! ¡Eh! ¡Es que nadie nos oye! ¡Capitán! ¡Un objeto no identificado flote en el agua! ¡Cambia el rumbo! ¡Sí, Capitán! ¡Así será! ¡Miren hacia nosotros! ¡No se han visto! ¡Eso parece! ¡Ah! 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 ¡Sí, Capitán! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Os debemos la vida! ha desaparecido y su majestad la reina de corazones me ha encomendado la tarea de encontrarla. ¿Pero merece la pena todo este montaje por una perla? Que si merece la pena, no es una perla cualquiera, sino la perla de la sabiduría. Quien la posee se vuelve extraordinariamente inteligente. ¡Qué increíble! Desde hace siglos la perla ha estado en posesión de la familia real. Ha ido pasando de generación en generación. Pero ahora la sota de corazones ha perdido la perla. ¡Yo no la he perdido! ¡La han robado! ¡Mi misma madre lo ha dicho! ¡La perla! Puedo tolerar muchas cosas, pero esto es demasiado. Robarme así mi mejor joya. ¡Recuperadla! ¡Es una orden! No dijo que yo la hubiera perdido, así que no permitiré esa acusación. Y yo no permitiré ningún motín a bordo. Aquí lo que vale es la palabra del capitán. ¡Gracias! 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 Capitán, ¿quién tiene la perla? Esa es una pregunta muy sagrada. Según las últimas noticias, se halla en poder de dos langostas. ¡Deja de reírte tan estúpidamente! Capitán, espere. ¿Se sabe dónde se encuentran las langostas? En una isla en algún lugar del mar. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Suéltame. Si no, le contaré a mi madre cómo me tratas para que te castigue. Capitán, ¿es esa? Se ve una isla. ¡No! ¡Tierra a la vista! ¡Hemos llegado a nuestro destino! Bueno, dentro de un rato, aún está bastante lejos. ¡El catalejo! Si queremos llegar antes de que oscurezca, tendremos que darnos prisa. ¡Pero, Capitán! ¡A toda vela! Pero si ya hemos llegado, tenías el catalejo al revés. ¡Más rápido! ¡Necesitamos mayor velocidad! ¡Todos a los mástiles! ¡Despierta! ¡He dicho a toda vela, morsa! ¡Oye, Capitán! ¡Más rápido! Auf dem Schiff, da ist was groß! Auf dem Schiff sind wir was groß! Keinen Raten, immer so ein Jeden Tag die Reling schrumpfen Immer zu den stürmen trotzen Und wenn schon geht, auch mal trotzen Ihr Sigel хороший! ¡Ah! ¡Allí hay un castillo! ¿Ah? Quizás pertenezca a las langostas de las que habla mi Pito. Sí, es muy probable. Ojalá supiéramos si las langostas son pacíficas o peligrosas. Sí, allí viven. Se han construido esa fortaleza. Si estás seguro, ¿por qué no va y trae la perla? Sí, pero... ¿Pero qué pasa ahora? ¿No habíamos venido para eso? Se me ha olvidado comentarte algo. Esas dos langostas son muy peligrosas. Capitán, ¿no tendrá miedo de dos langostas? No, hija, ni hablar. ¿Quién va a temer a unas langostas? ¡Socorro! ¡Una tormenta de arena! ¡Una tormenta de arena! ¡Peligro! ¡Una tormenta de arena! ¡A bordo! ¡No! ¡Solo es una suave brisa! ¡No es una tormenta de arena! ¡No es una perla! ¡Ni la perla ya no le importa! La puedes traer tú misma si quieres. Te nombro jefa del comando especial. ¡Subid a bordo! ¡Arran las velas! Me temo que han vuelto a cargarnos el muerto. No es la primera vez que ocurre. ¿Y tú qué lo digas? Fíjate en eso, Benny Boney. Picaportes con perlas. No resulta de buen gusto. Pero si todas las cosas están adornadas con perlas. ¿Cómo vamos a reconocer la perla de la sabiduría? ¿Qué hacéis aquí? Buenos días, me llamo Alicia y este es Benny Boney. Buenos días. Estamos aquí porque buscamos una perla que ha desaparecido del País de las Maravillas. ¡Vaya sorpresa! Tal vez puedan ayudarme. ¿Pretendes tomarnos el pelo? ¿No has visto todo esto? Claro, lo he visto. Pues entonces te habrás dado cuenta de que aquí hay más de una perla. Por cierto, ¿te gusta nuestra casa? Nunca había visto mayor falta de gusto. ¿Cómo? ¿Has dicho falta de gusto? Este salón está decorado con el más depurado estilo. ¿Estilo? Me parece horroroso. Sí, creí que eras una niña fina. Diga lo que diga, es espantoso. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes una cosa? Te propongo que cierres el pico y nos larguemos antes de que utilicen sus pizas. ¿Queréis marcharos tan pronto? Está bien, pero primero debéis hacer vuestro trabajo. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? Tenéis que cavar un bonito hoyo. Es el colmo, ni hablar, no vamos a trabajar para vosotros dos. Te confundes. Si algo no toleramos es que nos lleven la contraria. No pienso cavar ninguno hoyo. ¿Y aunque te haga una propuesta? No lo puedo saber antes de oírla. Encerraremos a tu amiguita en el sótano y no la dejaremos salir hasta que no hayas terminado. El tiempo que pase en el sótano dependerá de la velocidad a la que cabes. Todo depende de tu disposición al trabajo. ¿Ves? Te dije que te iba a hacer una propuesta tan buena que no podrías rechazarla. Supongo que no estarás mucho tiempo aquí. Tu amigo no te abandonará. ¡Un momento! Sí, ¿qué pasa? Porque habéis robado la perla de la sabiduría. ¡Pertenece a la familia real! A la familia real. ¿Para qué quiere esa gente una perla tan maravillosa? Esa gente no apreciará su valor nunca, ¡nunca! Así que es verdad que la habéis robado vosotros. Se encuentra detrás de esa puerta. ¡Oh! Pero aún no la hemos encontrado. ¿Qué quieres decir, langosta? No quiero ni puedo añadir nada más. Tendrás que averiguarlo tú misma. Pero que quede claro que en cuanto aparezca la perla será... Cada vez es todo más misterioso. La perla se encuentra detrás de esa puerta y aún no ha sido encontrada. ¡Oh! Por favor, ¡esa puerta! ¡Hay corriente! Y si quieres entrar, entra de una vez. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? No pareces una langosta. Me llamo Alicia. Estoy buscando la perla de la sabiduría. Eso no me extraña. Ya me figuraba que todos irían detrás de ella. ¡Sí, heredad! Es lógico que todos quieran conseguir la perla de la sabiduría. Es algo extraordinario. Todas y cada una de las perlas que tenemos son algo extraordinario. ¡Ten! ¡Oh! ¡Qué preciosidad! ¡Oh! ¿Qué pensabas? ¿Que todas las ostras somos tontas? Sí, lo siento. Eso pensaba. Pero ¿puedes demostrarme lo contrario? ¿Por mí? ¿Cuántas son dos y dos? Cuatro. La pregunta era fácil. ¿Y cuántas son cuatro por dos? ¿Cuatro por dos? ¿No estás exigiéndome demasiado? ¡Ocho! ¿Y ocho entre cuatro? ¡Dos! Muy bien. La siguiente pregunta será algo más difícil. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Tal vez treinta y dos. Doce minutos, lo sé con certeza. ¡Treinta y dos! ¡Fuenta y cinco minutos! ¡No, treinta y dos! ¿Pero qué estáis diciendo? Tiene sesenta minutos. Muy bien. ¿Y cuántos días hay en un año? Ciento cincuenta. No, doscientos. ¡Qué bobada! Doscientos cincuenta. ¡Trescientos sesenta y cinco días! ¡Oh! ¡Oh, oh! La única excepción son los años bisiestos cada cuatro años. ¿Y qué animales hay en Australia? Sí, lo sé. El ornitorrinco, el canguro, el koala y una enorme ave. Parecida al avestruz cuyo nombre es Emu. ¿La perla de la sabiduría está escondida en una ostra? Sí, no hay duda. Como todas las ostras nos parecemos. Pero se pueden distinguir por su inteligencia. Tú me pareces extraordinariamente inteligente. Has sabido responder a todas las preguntas hasta ahora. Te preguntaré algo más. ¿Qué sabes sobre las abejas? Las abejas son insectos seminópteros de la familia de los ápidos. Una colmena está formada por unas cuarenta o setenta mil abejas. Hay una reina y en primavera unos cuantos centenares de zánganos. La reina pone diariamente más de mil huevos. De ellos salen larvas blancas que se transforman en crisálidas. Después de tres semanas salen las abejas. Es realmente asombroso. Sabes todo lo que se te pregunta. ¿Será tal vez que tú tienes la perla de la sabiduría? Supongo que he solucionado el problema de un modo muy sencillo. Es imposible que una ostra sepa tanto sin la perla de la sabiduría. Tienes razón. Fue idea de las langostas esconder la perla precisamente en una ostra. Pero luego se les olvidó en cuál. Pero como tú has solucionado el misterio, la perla te pertenece a... ¡La perla te pertenece, Alicia! ¡Te pertenece! Muchísimas gracias. Alicia, te ruego que no me delates. Las langostas son muy peligrosas. Benny Bunny y yo no te delataríamos jamás. Benny Bunny, se me había olvidado. Pobre, estará cumpliendo la orden de las langostas de cavar un hoyo. El capitán quiere que subáis a bordo. Nos haremos a la mar con la próxima marea. Pues será sin mí. No puedo irme hasta que haya acabado este hoyo. Las langostas tienen a Alicia encerrada en el sótano y no quieren dejarla salir hasta que yo termine el trabajo. ¿Y cuánto tiempo crees que te falta? Yo no lo sé. ¿No? No tengo ni idea del tamaño que tiene que tener el agujero. Ni siquiera sé si quieren un hoyo profundo o largo. Es horrible. ¡Benny Bunny! ¡Alicia mía! ¡Apate yo! Y ahora volvamos al país de las maravillas. ¿Tienes la perla de la sabiduría? Claro que sí. La llevo en el bolsillo. ¡Alicia! ¡Vuelve inmediatamente y entrégame la perla! ¡Soy su dueño! Deberíamos irnos. ¡Deprisa, Bertito! ¡Ponte a salvo! ¡Ladrona de perlas! ¡Detente! ¡Nosotros somos los verdaderos dueños de la perla de la sabiduría! ¡Terminamos que te detengas! ¡Las personas no pueden engañar a las langostas sin tener un escarmiento! ¡Vosotros sois los ladrones y estafadores! ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Allí está el barco! ¡Ah, sí! ¡Pizad las velas y zarpemos! ¡Sí, capitán! ¡Así será! ¡Ladrona de perlas! ¡Descarada! ¡Idiota! ¡Ha sido culpa tuya! ¡Tú mismo te has delatado con tus tontas charlatanerías! ¡Quieto! ¡Está bien empleado! ¡Dáos prisa! ¡Más rápido! ¡Mientras se sigan peleando no corremos peligro! ¡La reina de corazones se pondrá muy contenta! ¡Tal vez me otorgue una condecoración! ¡Aunque he de confesar que te la mereces tú! ¡A todo, Bela! ¡Hemos de volver al País de las Maravillas! ¡Sí, capitán! ¡Tengo la perla! ¿Que la tienes? Confiesala, has tenido todo el tiempo. ¡Descarada, dámela! ¡Toma! ¡Ah! ¡Pero la próxima vez que vengamos a la playa, deja a la perla en casa! Te lo prometo, no volveré a perderla. Nos queda la esperanza de que se trate de la perla de la sabiduría. Así aprenderán cómo hay que comportarse. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Nos vamos a casa! ¡Comienza a hacer frío! ¡Sí! ¡Sí! En el siguiente episodio os vamos a contar otro sueño de Alicia. En una ocasión en que está enferma y que nuestra amiguita tiene que pasar algunos días en cama, lo que le deja mucho tiempo libre para soñar. Sueña con un duende que hace el trabajo que los demás no quieren realizar. Un duende así era muy necesario en el país de las maravillas. Y todos los habitantes están que no caben en sí de gozo por poder encomendar a otros sus tareas. Y noche tras noche dejan una lista indicándole sus deseos. Pero estas listas se van haciendo cada vez más largas, con lo que el duende se va cansando más y más, hasta el punto de que su mujer comienza a preocuparse seriamente por su salud. El próximo día os contaremos más cosas de... Alicia en el país de las maravillas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!